Dale, vamos a bailar. Charlie, fuiste vos. Así no. Así no? Y como entonces? ¿Los canciones? ¿Los bailesitos? Charlie, basta, jamás habrá paz. Luz, ilusa, déjame ver, yo voy por más. Sé que sos, ni sé que no me llaman. Vos no sos la misma. ¿Qué te la ves más? ¿Qué te la ves? ¿Dónde estás? Me he perdido. Ah, yo no me la sé, miren. Otra vez, otra vez. ¿Cómo es Anó? ¿Y cómo entonces? ¿Con canciones, con bailesitos? Dale, dale. Charly, fuiste vos. Así no. Así no? ¿Y cómo entonces? ¿Con canciones, con bailesitos? Charly, basta, jamás habrá paz. No, 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 no. Cuéntame, yo voy por más. Yo sé que sos, ni sé que jugás. Vos no sos la misma. ¿De qué lado estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí la estás? ¿Dónde estás? Aquí está Te encuentro la ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nada queda ahora de lo que has ido ¿A dónde vas vos? Amigo Siente Lo que te doy lo que estás dejando ¿A dónde irás? Amigo No te quiso sentir No te quiso sentir No te quiso sentir como no tu propio espantón No te quiso sentir Se fue Te fuiste con él Tu corazón cambió No hizo sentir más las ganas La pasión Te quedas Te quedas Te quedas Te quedas Te quedas odiando 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 Te quedas odiando